Estas son las informaciones más importantes a esta hora. El presidente Nicolás Maduro aprovechó su intervención de este lunes en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas para achacar al modelo capitalista la responsabilidad por la crisis ambiental. El mandatario venezolano aseguró que los modelos de producción que generan injusticia y pobreza ignoran la capacidad de reposición de la naturaleza y ratificó el compromiso de Venezuela con la economía ecologista a pesar de que durante el llamado sacudón decidió fusionar el Ministerio de Ambiente con el de Vivienda y Hábitat. El déficit de harina de trigo se extiende por 16 estados del país según informó este martes el presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, Febipan, Tomás Ramos. El representante del gremio explicó que la superintendencia de silos, almacenes y depósitos agrícolas no conoce el consumo real de harina en Venezuela mientras alrededor de 500.000 sacos del producto se pierden entre consumidores que no están registrados. Los dirigentes empresariales se sienten vigilados, así lo manifestó este martes el presidente de Fede Cámaras, Jorge Roig, cuando se refería al interrogatorio que debieron experimentar Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, y Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes y Agentes Aduanales. Roig sostuvo que es evidente el amedrentamiento que deben enfrentar todos los empresarios del país a causa de sus opiniones. Sin embargo, el presidente de Fede Cámaras recordó que no se trata de algo nuevo y que múltiples han sido las denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno francés no se dejó intimidar por las amenazas del Estado Islámico y anunció que continuará con los bombardeos en Irak. Aunque las autoridades de ese país no informaron si harían lo mismo en Siria, aseguraron que no negociarán con los yihadistas, que ahora tienen en su poder, a un turista francés llamado Hervé Gordier. Según los radicales, Francia tenía 24 horas desde este lunes para renunciar a los bombardeos. La número uno del tenis, Serena Williams, debió retirarse este lunes durante su debut en el Open de Wuhan, China, por problemas de salud. La favorita tuvo que ser asistida en la pista para verificar su presión sanguínea cuando ganaba 6-5 a la francesa Alice Cornet. Williams se suma a los incidentes del torneo, considerando que la heroína local, Lee Na, debió retirarse antes de que comenzara la competencia. Y el actor estadounidense Leonardo DiCaprio también participó este martes en la Cumbre del Clima organizada por la ONU y durante su intervención llamó a los gobiernos del mundo a detener el calentamiento global. El artista dijo a los mandatarios que sobre sus espaldas pesa la responsabilidad de hacer historia o ser vilipendiados, citando sus propias palabras. DiCaprio indicó que la acción contra el calentamiento global es una cuestión de supervivencia.